Hola amigos, sean bienvenidos a la séptima guerra de la temporada 37 y esta vez Gidai Assassin nos enfrentamos a la casa de los palomos Y bueno, en esta guerra chavos no me di muchas peleas porque actualmente estamos pasando por una tormenta tropical aquí en mi ciudad Entonces no quería yo pues arriesgarme en ese punto de que no sé, tal vez se me fuera el internet, se me fuera la red Y bueno, me di peleas relativamente sencillas, ok Y bueno, tenemos en el camino 3 a este coloso normal, Hulkling como ustedes saben es una bestia Entonces que es lo que hice aquí, obtuve mis dos barras de poder y justo, vieron, hice esa corrida para quedar cerca del coloso Para cuando tirara mi especial 2, conseguí dos furias y vean nada más que mamado ese Hulkling Que daño puede llegar a hacer él, nada más con unos cuantos golpes y combinando el especial 2 Y pues bueno, fue una pelea súper rápida, de hecho en esta guerra me potencié solamente medianamente Porque sabía yo que no se me iba a complicar ninguna pelea de todas las que yo me había asignado Y porque pues como les comenté, quería yo tener una guerra un poco sencilla en esta ocasión Para que pues no diera baja tal vez por desconexión o por algún otro motivo, no Y bueno, apliqué la misma, esperé a que se acabara mi bloquea poderes pasivo porque pues tenía una robustez ese Venom Conseguí dos furias, no le alcancé a dar el primer golpe del especial 2 Pero pues no pasa nada, el especial es imbloqueable, entonces vean nada más ese daño incluso en defensa Una bestialidad, si ustedes todavía están pensando si rankear o si vale la pena que subir a ese Hulkling Pues chavos, que esperan Ahora sí, el primer subjefe que me tocaba y el único en esta guerra me tocaba bajarme a este Nimrod En el nodo 24, recuerden que este nodo cambió Me mandé con Nebula porque pues bueno, Nebula contrarresta a cualquier robot una vez tenga 5 cargas de alto voltaje Entonces tenía que tener cuidado con ese imbloqueable que él consiguió al inicio de la pelea Pero pues una vez conseguido esas 5 cargas de Nebula pues ya Nada más tenía que esperar a que esa armadura de Nimrod expirara para que ya no me desviara ningún golpe Y pues obviamente ya no iba a recibir ninguna ventaja de armadura aunque lo golpeara Porque pues ya le reduje toda la precisión de habilidades a ese Nimrod Lo único que tengo que hacer ahora porque pues sí, no estoy haciendo prácticamente nada de daño No tengo maestrías suicidas activas Pues obviamente lo que tenía que hacer era conseguir mi especial 2 Entonces esa es mi siguiente estrategia Una vez cargas todas las 20 cargas de alto voltaje en Nebula Pues nada más es cuestión de conseguir 2 barras de poder Pero ojo, tienes que conseguir primero las 2 barras de poder Y después de que consigues Espero que él se quede sin poder por si las moscas nada más para asegurar Y ahora sí, un golpe, hago parada Combino mi especial 2 Y listo 40 altos voltajes que se termina muriendo En el último tick del shock que le apliqué Y bueno, se murió sin problema alguno chavos Y ahora sí me tocaba bajar la última pelea Utilizamos 2 recargas de las pequeñas porque dije Bueno, prefiero utilizar eso a volverme a potenciar nada más para una pelea que me hacía falta Que era Ángela Sí, tengo desventaja de clase Pero recuerden Ángela se beneficia del nodo global Y Nebula se beneficia del nodo global de ataque Entonces cuando yo le ponga bastantes desventajas a esa Ángela Voy a ir consiguiendo anticuraciones en Ángela Por lo cual no se va a curar Recuerden que Ángela pierde su armadura Cuando pasa una barra de poder Por lo que no me preocupa la verdad Lo único que yo estoy preocupado aquí es que no me golpee Porque si no me va a hacer bastante daño Y vieron, combinar mi especial 2 Cuando ella tenga más de una barra de poder Para que no me desvíe ningún golpe Debido a las ventajas que tenía aplicadas en el momento Esa Ángela, pues el alto voltaje que yo le apliqué No duró lo suficiente como para que muriera en ese momento Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Volver a conseguir unas cuantas cargas de alto voltaje Para que cuando consiguiera mi especial 2 La combinara y volviera a repetir la estrategia Esta pelea sí fue un poco larga Más de lo que me esperaba al inicio Pero aquí dije, ok, vamos a golpearla Ya tengo 5 cargas de alto voltaje Le cargo el primer especial Y yo creo que ya le voy a hacer parry Vean, aquí es donde yo digo, ¿sabes qué? Creo que ya Le hago parry, 8 altos voltajes El especial 2 fue suficiente Para quitarle el resto de vida Que le hacía falta a esa Ángela Y listo Esa fue mi última pelea, chavos Sí, como ustedes pueden ver Tenía a Antorchumana Pero a Antorchumana solamente la llevé Por prelucha, ok Como nosotros tenemos a alguien que tiene A Antorchumana en rango 4 Era una pelea contra un Doom En el nodo 49 Entonces, de usar a un rango 3 A un rango 4 Preferimos mandar al rango 4 Porque tiene más vida Más daño Y pues es más seguro Y nada de qué decir De que, ah bueno, es que mi compañero es mejor No, es que simplemente Todos tenemos el mismo nivel Y sabemos que todos pueden hacer La misma pelea Solamente que yo siempre le doy prioridad A los luchadores que son rango 4 Y pues, por eso es que yo nada más Llevé a Antorchumana pues para prelucha ¿Quién lo diría, no? Llevar a Antorchumana Un luchador sólido Un buen atacante de los mejores Para prelucha solamente Y bueno, terminamos ganando esta guerra Chavos, nada más tuve 4 peleitas Como les había mencionado Ganamos 24-3 En el momento que yo tomé captura Antes de que Pues se me fuera ya prácticamente La electricidad Si están viendo este video Es porque ya me regresó Pero pues Todavía va a seguir malo el tiempo Así que Desgraciadamente No voy a poder hacer stream En dado caso que pueda ser Voy a ir adelantando Unos cuantos Unas cuantas zonas Dentro del sector 9 De incursiones Como ustedes saben Teníamos pendiente eso Para ir avanzando un poco Porque si es tardado Creo que te tardas Como unas 4 o 5 horas Más o menos en hacerlo Entonces para que Pues no nos lleve tanto tiempo En el directo Cuando lo hagamos Entonces voy a ver Si puedo Si ahora si que el clima Me deja Porque pues Como les mencioné Al inicio del video En este momento Estamos pasando por una tormenta tropical Que se llama Carl En mi ciudad Está siendo afectada Aquí Entonces pues hay que tomar precauciones Y pues es muy común Que se vaya el internet Muy común que se vaya La electricidad Entonces pues Ni modo Otra cosa que les iba a mencionar Chavos Por cierto Ya llegaron los premios De los Battlegrounds En dado caso Que pues ustedes Quieran ir a checarlo Voy a ver Si me alcanza el tiempo Para hacer un video De la nueva actualización De Battlegrounds Que se viene Porque se vienen 4 nuevos nodos Tanto de El Victory Track Como Semanalmente Y créanme Hay un nodo En especial Chavos Que va a ser Muy complicado Sobre todo Por el tipo De daño Que puedes Llegar a hacer Entonces Ese video Espérenlo Voy a tratar De grabarlo Para que pues Les explique Más o menos Cómo va a ir La dinámica De todos esos nodos Que se ven interesantes Se me hacen Incluso Un poco más Complicados Que los de La primera temporada Vamos a ver Que tal Recuerden que La temporada De Battlegrounds Va a comenzar La temporada 2 El día 17 De octubre O sea De aquí a 3 días Y pues si Esténse al pendiente Es nada más Chavos Terminamos Pues como les mencioné Ganando Vamos a ver Que nos toca En la octava guerra Seguimos invictos Seguimos en segundo puesto Porque pues TCN tampoco ha perdido Y no nos hemos Enfrentado a ellos Así que Pues El día que nos toque TCN Se va a decidir Quien va a quedar En primer lugar Porque Ojo Que todavía GT40 Tiene chance De poder brincar Al primer puesto Así que Todavía no Se ha ganado nada Chavos Esto va a estar Crucial Sobre todo Las últimas Tres guerras Y bueno Ahora si yo me despido Ya saben que si les gusto El video Pues pueden dejar su like Suscribirse Si no nos han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que les avise Cada que yo suba video Y ahora si chavos Nos vemos En el siguiente video Cuídense mucho Bye Bye